Bueno, para un momento histórico que es un proyecto instituto de beneficio de la comunidad, para dar cuenta, porque en el caer tiene esfuerzo, para vivir a la autoridad municipal y para vivir a la autoridad local, es un proyecto para el servicio de la familia. Gracias por ver el video.